La Cruz Roja fue fundada por el ginebrino Henry Dunant, quien impresionado por ver a cientos de miles de soldados sin atender en la batalla de Solferino en Argelia en 1859, junto a muchas mujeres les brindó ayuda. ¿Qué es la labor de la Cruz Roja y cómo nace en México? El año pasado se entregaron más de 5.700.000 atenciones médicas en la República, 1.395.000 asistencias de ambulancia completamente gratuitas. Entonces, todo este tipo de cuestiones y de ayuda que entregamos a la sociedad nos hace ser partícipes de la sensación de ayuda y regresar a las personas a su ámbito profesional, laboral, de casa. Perfecto. Diego, pues ahora no sé si nos puedas platicar cómo es que se realiza esta tarea de atención médica y evidentemente si nos puede hacer el favor de mostrarnos el equipo con el que ustedes trabajan. Sí, por supuesto, con todo gusto. Esta es una unidad de urgencias básicas. Es uno de los modelos recientes que nos dieron gracias a la donación y a los movimientos que se hacen año con año, la colecta. Nos ayuda a tener este tipo de unidades, unidades completamente nuevas, equipadas, de primer mundo, en el que tenemos un carro camilla donde vamos a trasladar a los pacientes en una manera cómoda. Tenemos gavetas en las cuales, pues igual, tenemos equipo de atención prehospitalaria para contención de hemorragias, fracturas, equipos para suministro de líquidos a los pacientes cuando tienen algún hemorragio o algún estado de shock. Mascarillas porque nos llega a tocar entrar a lugares donde la respiración se ve comprometida, ya sea por algún solvente, algún químico, humo o alguna otra sustancia en el medio ambiente. Reposiciones de líquidos, un botequín con todo lo necesario para hacer la atención de los pacientes. En este botequín tenemos lo mismo que la ambulancia, con esto es lo que se cuenta en una ambulancia básica, va aumentando el equipo conforme la ambulancia va subiendo de categoría. El paciente es ingresado por esta zona, con el carro camilla que les explicaba hace ratito, baja, lo subimos, hay una camilla rígida para sujetar al paciente cuando las lesiones son de manera distinta, que es un traumatismo principalmente. Nuestro guía desea presentar a un personaje muy importante en la Cruz Roja Mexicana, sí por su función, pero sobre todo por su habilidad, experiencia y calidad humana. Es una persona emblemática dentro de la institución, lleva muchísimos años, su denominativo dentro de la Cruz Roja es Torre 1, esto significa que es la persona con más experiencia y conocimiento en la Torre de Radio. La Torre de Radio es una parte fundamental de la Cruz Roja, a pesar de que no nos está viendo en la calle, es la persona que nos cuida. ¿Y cuál ha sido su experiencia como Torre 1, cómo ha sido su experiencia como operador de este servicio? Bueno, aquí en el puro radio llevo 38 años, aquí cuando el terremoto de 1985, yo aquí en lo que quiera, durante tres meses anduve prestando mi servicio en ambulancia y todo eso. En el puro radio llevo 84 años, que fue la explosión de San Juanico, y por ser personal de radio, me comisionó al mío a todos los hospitales de la zona norte a tomar nombres de los pacientes, que no se dan un avance. Se han moliado y se van a camelia para cinco ríos. Así es. Perfecto, pues muchísimas gracias por todo su trabajo a usted y a todos los paramédicos de Cruz Roja, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo la ciudadanía puede apoyar la labor de la Cruz Roja? Actualmente está la colecta. La colecta nacional termina el 31 de mayo. Los invitamos a participar. Todos los recursos son enfocados y son guiados de manera correcta para que puedan llegar a cada una de las personas que necesitan nuestra ayuda. Como les comentaba, las ambulancias son ambulancias nuevas. Se pueden también ayudar. La Cruz Roja tiene un área de capacitación. Capacitación para personas civiles, donde pueden tomar cursos de primeros auxilios, formación de brigadas, manejo y prevención de incendios. Y por último tenemos un área que es captación de fondos, en donde se pueden acercar a las delegaciones o a las Cruz Rojas de su localidad y buscar el modo de ayudar con algún donativo en especial. En este contacto cotidiano, ¿cómo podemos apoyar a la Cruz Roja? Normalmente he visto en Facebook publicaciones que dicen que las ambulancias llegan después que las pizzas. O que las pizzas llegan antes que las ambulancias. Esto lamentablemente sucede por la falta de cultura que tenemos para el servicio de urgencias. No nada más ambulancias, camiones de bomberos y patrullas. No se abren los vehículos. Nos cuesta muchísimo trabajo poder pasar y llegar a atender un servicio. Que este tiempo se reduce, o se reduciría, perdón, si las personas cuando ven que viene una ambulancia se hicieran a un lado. Nos dejaran pasar, no se nos atravesaran en los cruces, para que podamos llegar en tiempo y forma a atender. Ese es el llamado que les hacemos. Cuando vean una ambulancia con sirena abierta, regularmente vamos a un servicio. Vamos a atender a una persona. Difícilmente encendemos una ambulancia, una sirena para jugar o para ir por los tacos como normalmente dicen. Vamos a atender un servicio. Estamos para brindar una atención a la ciudadanía. Y lo logramos siempre con ayuda de todos ustedes. Te ayuden a la Cruz Roja, que la Cruz Roja los ayude a ustedes. Pues para Yo Influyo, Jorge López.